Ahí va un video para el YouTube y para gocampeones.com Bien, ¿cómo se llama el equipo? El equipo Son campeonas también en esta final de la Liga Campeones USA de aquí de fitness, ¿verdad? Un aplauso para el Coach Fernando A ver, me va a decir el nombre completo el Coach Fernando ahorita También vamos a estar con él, pero de una por una para que me den su nombre y su posición Ana, defensa Elvia, forward Lidia Arballo Alex Ibarra, defensa Patito, defensa María Arballo, portera y delantera El Coach, el Coach Fernando Coach El apellido, last name Fernando García Ah, mi pariente, Luis Lin García No seas barata, enferme Karen Jiménez, defensa Noemi Méndez, defensa Ana, varios defensa No, no, no se me vayan Para que me platiquen ahorita cómo quedó el juego Cristal Maciel, portero Cristal Maciel, portero Jessica Castillo, delantera Jessica Castillo, delantera Pues con mucho entusiasmo aquí, Luis Lin, servidor amigo de siempre En gocampeones.com, saludándolos en el internet aquí A través de Facebook, de Twitter, de YouTube Y todas las redes de Mirense por haber Gracias ¡Adiós!